Así que a percepción mía, lo que yo veo sobre esta superficie es que sí, es verdad, lo que Milwaukee dice es que su línea se ve mejor, para mí se ve mejor. Bueno familia, estamos de vuelta, como ya han visto por ahí en las redes sociales, ya publicamos que tenemos estos nuevos juguetes acá en Dr. Drywall, que son los niveles láser de Milwaukee. Entonces como ustedes de pronto ya han visto allá en Estados Unidos, ya los tienen hace rato, pero Milwaukee, por decirlo así, apenas está llegando con estos juguetes y somos uno de los primeros en tenerlos. Así que vamos a darle una vista inicial muy rápida de que se compone los dos modelos que tenemos acá y también un reflector muy muy bacano que lo vamos a dejar como un abre bocas para el final del video. Pero si no es más, vamos a empezar con este modelo de la izquierda, entonces este modelo es una nueva tecnología que ellos están utilizando que se llama Red Lithium USB, ¿listo? Entonces la referencia exacta es 3522 raya 21, es línea verde, cruz o vertical y horizontal y punto plomada tanto en la parte de arriba como la parte de abajo. ¿Qué nos dice acá? 165 pies de rango, es decir, 50 metros de alcance y adicionalmente con lo que es este estilo de batería que ya ahorita se los muestro, tenemos 8 horas de runtime, 8 horas de funcionamiento. Y como ustedes saben, como lo hicimos con el default hace unos días, lo ponemos a la prueba, ¿listo? Lo ponemos a ver si es verdad o no, entonces en estos días ustedes también verán ese video. Más allá de eso, lo que dice la caja pues no es pues mucho, tiene un metro de resistencia en cuanto a impacto, entonces por eso pueden ver que viene siempre encauchetado. Y el rating es de IP54, entonces eso es como su calificación en cuanto a la resistencia del agua y del polvo. Más allá de eso, tiene dos años de garantía, equipo y batería y pues tenemos acá un código QR que ya cuando compren como tal el equipo pueden aprender un poquito más. Pero digamos que lo más novedoso de este equipo va a ser el Red Lithium USB 3.0. Entonces se los voy a mostrar de una vez. Viene acá en la parte de arriba, lo único que hacemos es girar, sacamos la tapa y ya acá tenemos lo que es muy parecida a una batería AA o AAA, sino que es más gorda, más grande, por decirlo así. Entonces con esta batería va a ser que va a funcionar lo que es el equipo. ¿Cómo lo cargamos? Entonces aquí al lado, en el lateral tenemos una entrada de la USB. Entonces simplemente ingresamos lo que es la batería y conectamos el nivel láser. ¿Cómo conectamos el nivel láser o con qué dispositivos? Entonces tenemos este cable que viene trenzado. Tenemos USB a USB tipo A, creo que le dicen a esto, pero entonces estas son las dos entradas. El agarre es como metálico y ya como tal el cable es trenzado. Entonces digamos que les va a durar bastante. Sin embargo pues este cable, la verdad esto ya está pasando de moda. Hubiera preferido como un USB CAC. Pero bueno, y este sería pues nuestro cubito. En cuanto al cubito pues no nos da como ninguna información. A ver, dice que es de 5 voltios. 5 voltios. Entonces si están en el mundo de la tecnología saben que hoy en día se utilizan los 20 voltios, los cargadores cubitos 20 voltios para el carga rápida, por decirlo así. Entonces no creo que este tenga carga rápida. Pero entonces lo que hacemos es ingresamos la batería. Tiene su derecho. Lo ingresamos. Ahí se prendió la parte que nos indica que ingresó bien. Le ponemos la tapita. Y tapamos. Listo. Y ahí ya que va asegurado. Y ya si lo requerimos cargar simplemente conectamos esta parte acá, esta otra parte al marranito y el marranito al enchufe. Es prácticamente todo. Se los voy a encender para que lo vean. Ya en acción. Ah, bueno. Entonces el modo de encendido. Tenemos tres modos. Apagado, bloqueo de péndulo y encendido con bloqueo de péndulo y encendido libre. Muy parecido al sistema de wash. Entonces acá lo prendemos con su bloqueo de péndulo. Es decir, que se va a mantener fijo lo que es la línea vertical y la línea horizontal. Así que si lo queremos trabajar a desnivel lo podemos sin perder lo que son las escuadras. Y ya libre. Y ya libre. Como pueden ver ahí se prendieron todas las luces. Tenemos la alerta de desnivel. Entonces vamos a ver como por allá cuánto empieza a titilar. Creo que sobre los cuatro grados. Cuatro grados creo que es el estándar para todos. Listo. Cosas que me interesan muchísimo. Ese tema de bloqueo de péndulo me parece muy importante. Luz verde también. Ya sabemos que es supremamente importante. Tiene punto plomada en la parte de arriba. Y también en la parte de abajo. No sé si ahí lo alcanzan a notar. Pero ahí está. Punto plomada también en la parte de abajo. Viene con algo que también me gustó muchísimo. Que también manejaba Bosch. Y lo maneja ahorita D-Walt en sus nuevos sistemas. Y es que viene con un micro ajuste. Como pueden ver ahí empieza a girar el nivel láser. Y eso es muy, muy práctico. Supremamente práctico. Cuando tenemos que trabajar a largas distancias. Y tenemos que moverlo milimétricamente. Es muy, muy importante. Trabaja línea vertical. Línea horizontal. Y cruz con plomada. Listo. Entonces tenemos esas tres funciones. Tenemos también bloqueo péndulo. Y apagado. Nos entregan también esta base. Que ayuda como a la demarcación del punto plomada. Que ya sería así. Y también tenemos unos imanes bastante, bastante fuertes. Para sujetarlo. Actualmente estos modelos no vienen con pinza. Sé que existe una pinza para, pues para estas referencias de niveles láser. Sin embargo, digamos en esta tanda no las trajeron. Igual, si llegan a necesitar la pinza. Pues por ahora abstenerse, ¿no? Hasta que traigan la pinza para lo que es nuestro gremio. Que es los drywalleros. Listo. Pasamos a, bueno. Y viene dentro de lo que es su cajita. Para protegerlo. Pasamos ya al segundo modelo. Que es un modelo que me parece a mí. Que va a ser un hit. Es un modelo que he estado esperando muchísimo. También hay un modelo que es de 360 grados. He dicho eso. Ya saben que este es de cruz con punto plomada. La referencia es 3622-21. Vemos acá el M12, el M12. Es decir que ya trabajamos con baterías de taladro. 165 pies de rango. Es decir, 50 metros de alcance. Y con la batería que entregan. Que es una batería de 3 amperios. No de 2. De 3 amperios. Similar a la que nosotros entregamos con la de D-Volt. Pero la de D-Volt ya es 20 voltios. Hasta sigue siendo 12 voltios. Tenemos más de 15 horas. De run time. Entonces eso también lo vamos a comprobar. Porque hicimos la prueba con este D-Volt. Y lo dejamos. Lo prendimos literalmente a las 12. Y sobre las 4. 12 de la tarde. Y sobre las 4 de la mañana. Empezó a apagarse. Pero mantuvo lo que es una raya. Es decir. Todavía podría seguir prendido. Entonces vamos a comprobar eso también. A ver que tanto se mantiene prendido. Lo vamos a hacer. Para que también miren si es verídico o no. 3 años de garantía en lo que es el equipo. 2 años de garantía en lo que son las baterías. Por acá vamos a ver en la parte de atrás. Que dice. Ya en cuanto a lo que es resistencia a caídas. 1 metro y mantiene el mismo rating del IP. Que es IP54. Resistencia a lo que es el polvo y agua. Que más dice por acá. Bueno también tenemos un código QR que podemos escanear. Cuando ustedes lo adquieran o lo compren. Y acá dice. Que según esta tabla. Tiene una de las líneas más visibles. Más brillantes. Más potentes. Que sus competidores. Entonces tiene una intensidad de 0.9. Acá dice intensidad pico de milivatios transversal. 0.9. Y sus competidores pues están ahí abajito. Entonces. Yo realmente no me voy a poner a hacerlo con. Como con. Aparatos tecnológicos y nada de eso. Yo lo hago al ojo. Si se ve bien al ojo. Pues. Con eso me basta. Listo. Igual acá tenemos el D-Wall. Entonces lo podemos poner a prueba. Y básicamente eso dice. Lo que es el cartón. Ya pasando como tal al equipo. Entonces tenemos. Batería de 3 amperios. Milwaukee M12. 3.0 amperios. Se ingresa en la parte de atrás. Como ya hoy en día casi todos los niveles láser. Venimos con el cargador. Para justamente esa batería M12. Este no es el dual. Y venimos con el receptor. O el target plate. Como ustedes lo quieran llamar. También es imanado. Entonces ahí lo tienen. También es imanado. Viene con un nuevo diseño. Que es la primera vez que lo veo. En comparación a los otros niveles láser. Que están por ahí. Entonces. Me parece práctico. Si. De acá que digamos. Sea útil. O sea diferente del otro. No. No sé. Pero pues esta demarcación. Si se ve. Si se ve pues práctica. Listo. Ahí se ve en la parte de atrás. Y ya como tal. Este vendría siendo el nivel láser. Listo. Entonces acá lo vemos. Igual. Viene con. Tres modos. Apagado. Prendido con bloqueo de péndulo. Y prendido libre. Y también manejamos. Vertical. Horizontal. Las dos. Con punto plomada. Y también tenemos. El sistema de micro ajuste. Que también. Igual. Me parece muy importante. Para esos niveles láser. Que ya superan 15 metros de alcance. Entonces. Muy práctico. Lo prendemos acá. Y vamos a los modos. Con el botón de los modos. Ya podemos empezar. A prender lo que nosotros necesitamos. Listo. Bastante práctico de manejar. Bloqueo de péndulo. Ahí ya lo podemos trabajar a escuadra. Sin ningún problema. Cuando lo manejamos a desnivel. Igual. Este no viene con la pinza. Pero. Si viene con lo que es. Un imán. Supremamente potente. Listo. Le quitamos el bloqueo. Y. Ahí. Ya está. Bueno. Como pueden ver. Ya tenemos. Los dos niveles láser. Ahí alineados. Para validar. Si lo que dice Milwaukee. Es verdad. Que es. Su línea. Es más visible. Así que. El que ven. Al costado. De allá. La línea vertical. Que ven al costado. Derecho. Que sería esta. Es. La del Milwaukee. M12. Y la que ven. A este costado. Izquierdo. Sería. La del Dewalt. 12 voltios. 20 voltios. Listo. Así que. La percepción mía. Lo que yo veo. Sobre esta superficie. Es que. Si. Es verdad. Lo que Milwaukee dice. Es. Que su línea. Se ve mejor. Para mí. Se ve mejor. Lo que yo veo. Es que es un poco más gruesa. Y un poco más visible. Esa intensidad. Es un poco más vibrante. Mientras que el Dewalt. Que. Si se puede ver. Y se va a poder ver. Ver en cual. Y se va a poder ver. En cualquier. Circunstancia. Es. Un poquito más delgada. Y su intensidad. No es. No es tan brava. Como la de Milwaukee. También algo que noto. Teniendo los dos. Ya acá juntos. Es que. La línea del Dewalt. Como que. Tiene unos mini parpadeos. Es así. Ta 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 ta. Mientras que la del Milwaukee. A mi ojo. Es sólida. O sea. Como que no parpadea. Ahí en los comentarios. Déjenme saber. Ustedes. Qué opinan. Cuál se ve mejor. Al ojo humano. Pero. Para mí. Milwaukee. Está diciendo la verdad. Ahora. También lo quiero probar. Con sus receptores. O sus platos. Sus. Sus targets. Efecto placebo. Creo yo. Que. Me va a ir mejor. Con el Milwaukee. Porque se ve más bacano. Se ve más chévere. Lo vamos a probar. Entonces. Sí. Creo que tener. Como esa superficie negra. Hace resaltar más la línea. La hace como más vibrante. Te afecta. Te da como cierto. Efecto. Bueno. El cerebro. Hay que se ve mejor. No sé. Si será algo. Realmente. Científicamente comprobado. O si es. Lo que les digo. Efecto placebo. El verde. Igual del Dewalt. También se ve muy bien. Sobre este receptor. Vamos a ver. Ya pues. El Dewalt. Sí. Y vamos a ver ya. Ambos. Juntos. A ver ustedes. Qué opinan. Pues ahí me lo tienen que decir ustedes. ¿Qué ven? Realmente creo que sobre los dos receptores. Se ve muy bien. No creo que hay que. De pronto caer en ese engaño. Cuál se ve mejor. Ambos cumplen la función. Mejor dicho. Pero si en lo que es más visible. El. El nivel láser de Miwoki. Si se ve muchísimo más. El nivel láser de Miwoki. En este. No decía que era más vibrante. Entonces por eso no puse la comparación. Sin embargo. Si ustedes quieren. En otro video lo hacemos. Ya faltaría es ver. Si esos niveles láser. Se pueden ver en el exterior. Que eso. Haremos un video más adelante. Acerca de eso. Pero ahí lo tienen. Ahí está. Lado a lado. Para que vean. Dos grandes competidores. De la marca. De pronto. Algún día lo hacemos con el Bosch. También. Con su modelo ya de batería. Que ahorita. Pues está agotado. Entonces ahí lo tienen. Me dan en los comentarios. ¿Qué nivel láser ven mejor?